La copropietaria de la perfumería Nadia en el número 35 de la madrileña calle Diego de León, al abrir la tienda este lunes, se encontró con esta sorpresa. A través de este butrón entraron los ladrones y se llevaron todo lo que encontraron a su paso, dejando la tienda casi vacía en un robo muy estudiado. La alarma no ha funcionado, dice la policía que la han debido desinhibir, no han entrado por el portal que hay cámaras, sino que han destrozado una puerta aquí al lado y han llegado a unos trasteros y desde ahí han hecho el butrón. Han debido estar muchas horas porque han elegido el producto que querían. Alicia se encontraba indignada ya que no es el primer robo que sufren. Hemos sufrido dos robos en dos meses con la técnica del butrón, nos han dejado las dos tiendas vacías. Se han llevado productos exclusivos que van desde los 30 hasta los 500 euros. Sobre todo perfumes, muchísimos, y también cosmética. También se ha llevado algo de bisutería, pero menos lo que ha sido tremendo, nos han vaciado de perfumes y de cosmética. De ahí la cuantía de los daños. Pues todavía no los, no sé, pueden ser de 100 a 200.000 euros aproximadamente. Aunque creen que se trata de una banda organizada, la copropietaria llama a la conciencia de la gente y pide la colaboración ciudadana para encontrar a los culpables.